¿Cuánto es el doble de 3 más 6 dividido por 3 multiplicado por 2? Aquí tenemos las alternativas, puede ser alternativa A 7, alternativa B 6, alternativa C 14 o alternativa D 12. ¿Cuál sería tu respuesta? Bien, muchos lo hicieron de esta manera. Primero sumaron 3 más 6 que es 9, entre 3 multiplicado por 2. Luego dividieron 9 entre 3 que es 3 multiplicado por 2, 3 por 2 es igual a 6. Pero literal B no es la respuesta, tampoco es literal D, ya que esto es incorrecto. La manera correcta de resolverlo es la siguiente. Aquí tenemos una suma, una división y una multiplicación. La división y la multiplicación tiene prioridad sobre la suma, es decir, primero hay que resolver las multiplicaciones y divisiones. En este caso primero vamos a resolver la división, ya que es la que aparece de primero cuando vamos de izquierda a derecha. Entonces esto nos queda así, 3 más 6 entre 3 que es 2 multiplicado por 2. Luego tenemos una suma y una multiplicación, la multiplicación tiene prioridad sobre la suma. Tenemos 3 más 2 por 2 que es 4, 3 más 4 equivale a 7. Pero literal A no es la respuesta, ya que nos preguntan cuánto es el doble. Eso significa que esto hay que multiplicarlo por 2. Tenemos 7 por 2 que es 14. Entonces la respuesta es literal C. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!